cómo quitar el acceso de aplicaciones a nuestros contactos en iphone si no quieres que alguna aplicación tenga acceso a tus contactos en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida lo primero tienes que entrar dentro de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y tienes que entrar en el apartado de privacidad ahora que estás dentro de privacidad tienes que ir al apartado de contactos cuando esté aquí simplemente tienes que desactivar la aplicación que no quieres que tenga acceso a tus contactos por ejemplo en este caso sería de whatsapp simplemente le daría y listo así sería hasta la próxima